Entre los días 11 y 17 de diciembre se celebra en Leganés la Semana de la Diversidad Funcional. Es por ello que desde Policía Local se va a llevar a cabo una campaña de vigilancia y control de las reservas de espacio destinadas a personas con movilidad reducida. El principal objetivo de esta campaña es sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas sobre las dificultades que encuentran estas personas en su vida cotidiana y apelar a la colaboración de estos con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en una ciudad accesible para todos y todas. Se incidirá en la vigilancia del buen uso de estas plazas de estacionamiento, tanto por vehículos autorizados como por el resto de conductores. Por ello, no pares ni estaciones tu vehículo en plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Respeta los pasos de peatones y no estaciones en aceras ni en sus rebajes. Si tienes tarjeta para estacionar en estos lugares, no permitas que ningún amigo o familiar haga un uso fraudulento de ella. Si la discapacidad no los limita, no los limites tú.